Bolivia es de nuevo centro de confrontaciones entre grupos opositores y afines al presidente Evo Morales, los cuales dejaron al menos ocho heridos y varios detenidos, luego que la policía usó carros antidisturbios y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Reportes de la prensa local informan que los manifestantes cerraron unas 40 dependencias del gobierno e instituciones bancarias en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí y Beni, en las que fueron colocados letreros con la frase clausurado por la democracia. Los grupos cívicos y sectores de oposición también cerraron dos importantes vías fronterizas hacia Argentina y Brasil, en un movimiento que inició en contra del proceso electoral y de la tercera reelección de Morales y que ahora exige la renuncia del mandatario. Este miércoles los opositores ya iniciaron las primeras protestas que se han registrado en varias ciudades de Bolivia durante 17 días, luego de los comicios generales celebrados el 20 de octubre pasado, cuyo proceso es auditado por la Organización de los Estados Americanos.